Nuestro producto se llama cocido, quemado, renuevo. Al principio era solamente cocido y ahora estamos diversificando un poco, agregándoles una mezcla hiperproteica que también nosotros producimos, que es maní, maíz, coco y canela. Y también estamos fraccionando chocolate. Estamos formalizados ya hace cuatro años gracias al CDE, al Centro de Entrenamiento del Emprendedor, que es a través del Ministerio del Trabajo, que es una herramienta muy importante que nos brindaron a través del Ministerio del Trabajo, donde nos capacitamos, recibimos asistencia técnica y todo lo que necesita un emprendedor para poder arrancar y seguir con el emprendimiento. Esas capacitaciones son muy importantes para nosotros, ya que antes estábamos trabajando prácticamente a ciegas. Nos caíamos, nos levantábamos, pero siempre seguíamos en lo mismo. Y gracias a esas capacitaciones, a través de la formalización podemos trabajar tranquilamente, emitiendo facturas y también tenemos esa asistencia técnica en cuanto a finanzas personales, sacar costos de los productos y todas esas cosas que nos ayudan a ir mejorando cada día. Este es un emprendimiento familiar, mi esposo y yo somos los que estamos trabajando netamente en esto, y el sueño que tenemos es expandirnos más, llegar a más locales, a los supermercados, y llegar a más gente, inclusive al exterior. Que prueben nuestros cocidos, que es el mejor, hecho con amor, en forma tradicional y con mucho cariño para toda la familia, para todas las personas. Gracias.